muy bueno amigos esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros esta semana con nosotros la minolta dinax 5000 y vamos a verla si amigos la minolta dinax 5000 y es una cámara analógica de 35 milímetros fabricada en japón allá por el año 1989 y se dejó de fabricar allá por el año 1992 en estados unidos se conocía con el nombre de maxim 5000 y en japón se llamaba minolta alfa 5700 y la letra y representaba la palabra inteligente ya que era una cámara evolucionada de la dinax 5000 con más funciones inteligentes que la anterior esta era una cámara de gama media ya que teníamos la 3000 y como cámara de inicio y la 7000 y que era la tope de gama de la línea dinax la característica principal e innovadora de esta cámara era que contaba con la posibilidad de agregar módulos de expansión creativos mediante tarjetas y contaba con una ranura para insertar las tarjetas donde podíamos expandir las posibilidades de la cámara y se encontraban en esta puertita de aquí podemos ver podemos sacar las tarjetas de expansión minolta sacó a la venta cinco tarjetas adicionales y se compraban por separado la tarjeta principal era de los modos semi automáticos y luego teníamos otras tarjetas para modos preestablecidos como modo deporte una tarjeta para modo retrato una tarjeta para modo macro y otra para profundidad de campo y no nosotros íbamos cambiando la tarjeta en función al trabajo que íbamos a realizar con nuestra cámara sin estos módulos o tarjetas de expansión sólo teníamos una cámara manual y con una posibilidad de hacer un modo programa totalmente automático así que podríamos decir que si contábamos con todas las tarjetas de expansión teníamos una cámara muy completa que trabajaba en todos los modos como ser modo manual modo prioridad la apertura modo prioridad la velocidad duración e incluso tenía algunos modos preestablecidos como retrato macro paisaje profundidad de campo etcétera si no teníamos dichas tarjetas sólo teníamos una cámara muy simple y sencilla con un modo programa para disparar y un modo manual entre sus características técnicas podemos destacar que su velocidad de obturación van entre 1 sobre 2000 hasta 4 segundos también podemos ponerla en modo bulbo tenía un obturador electrónico de plano focal vertical con cortinillas metálicas verticales su sensibilidad hizo se podía configurar a través del lector de código de equis y va desde 25 hasta 5000 su montura es la amont de minolta y sus objetivos son de autoenfoque un poco lentos y ruidosos podemos encontrar una amplia gama de objetivos para esta cámara ya que toda la serie dinax y maxim la usaban como podemos ver tenemos aquí bayoneta metálica y los objetivos a montos toda la cámara trabajaba con una batería de litio las 2 cr5 de 6 voltios y se almacenaba en este compartimento de aquí abajo también teníamos un flash incorporado que venía ya dentro de la cámara y teníamos una zapata de flash la zapata de flash es exclusiva de minolta por lo tanto no podemos poner cualquier flash si no necesitamos un flash de minolta ya que tiene una ranura especial de minolta el flash sincroniza a 1 sobre 90 es una cámara automática con avance de película motorizado rebobinado automático de motorizado al llegar al final del carrete la cámara se rebobina automáticamente en el caso que queramos rebobinar la cámara antes de terminar el carrete tenemos un botón dedicado para eso es una cámara con un peso agradable pesa 540 gramos sin el objetivo tiene un buen peso es bastante ergonómica tiene aquí esta cavidad para agarrar que es bastante cómoda me ha gustado mucho una cámara muy agradable está hecha totalmente en plástico pero se la siente muy bien es una cámara que da una sensación de robustez bueno ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene la cámara y vamos a ver cómo funciona vamos a verlo bueno amigos ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra minolta dinax 5000 y para empezar tenemos el botón principal de encendido donde podemos encender la cámara aquí tenemos la información del estado de la batería el número de película que vamos sacando y el modo en el que estamos trabajando luego tenemos el botón cart botón de la tarjeta que si la presionamos activamos la tarjeta y podemos trabajar en los modos semi automático prioridad a la apertura y prioridad a la velocidad obturación para eso tenemos que abrir esta puerta de aquí y tocando el modo el botón de mode o modo vamos cambiando entre los distintos modos prioridad a la apertura prioridad modo manual prioridad a la velocidad obturación y modo programa es decir con este botón vamos cambiando los diferentes modos en el caso que no tengamos la tarjeta que sería ésta sólo podríamos trabajar en un modo manual si presionamos aquí no pasa nada no aparece nada y si presionamos en los distintos modos sólo pasa a manual y a modo programa si trabajamos en un modo manual tenemos estos dos botones para subir las velocidades de obturación subir y bajar con estos dos botones y si presionamos este botón de aquí podemos modificar las distintas aperturas de diafragma así trabajaríamos en el modo manual si trabajamos en el modo programa vamos a pasar lo programa simplemente apuntamos y paramos la cámara automáticamente elige todos los parámetros vamos a volver a poner la tarjeta y aquí ya nos marca que tenemos la posibilidad de trabajar con la tarjeta en los dos modos semi automáticos bueno luego tenemos el disparador la pantalla donde nos da toda la información de la cámara la zapata de flash especial de minolta es una zapata muy particular luego tenemos la opción de activar o desactivar el flash en el caso que trabajemos en modo programa si lo presionamos ponemos un flash en automático volvemos a presionar desaparece el flash luego en la parte lateral tenemos un botón para quitar el objetivo que si presionamos y giramos sacamos el objetivo y podemos ver la montura a mount de minolta el botón para cambiar las aperturas de diafragma y luego tenemos un botón para pasar entre autoenfoque y enfoque manual con este botón podemos cambiar a los distintos tipos de enfoque que si lo presionamos acá nos pone manual focus y si le damos otra vez se queda con el enfoque automático bueno aquí en el lateral tenemos el botón de la apertura donde podemos ver que tenemos lector de código de equis cortinillas metálicas verticales tenemos para poner el carrete para poner el carrete tenemos que poner el carrete de esta zona y hacer llegar hasta aquí la película una vez cerrado reconoce el carrete luego aquí tenemos un botón para el bloqueo de la auto exposición hacemos una medición y bloqueamos luego tenemos el visor en la parte lateral tenemos la información de la tarjeta en este caso tenemos la de prioridad a la velocidad de obturación y la apertura de diafragma que si la abrimos en la parte interior tenemos el botón para los diferentes modos un botón para el self timer o auto disparador que si lo presionamos nos da 10 segundos para el disparo que aquí se activa y luego tenemos para quitar y poner la tarjeta luego en la parte inferior tenemos una rosca para ponerle un trípode y el compartimento de las baterías donde tenemos las baterías 2 cr2 de 6 voltios bueno básicamente eso es lo que tendría nuestra minolta dinax 5000 su funcionamiento ya lo vimos es muy sencillo si tenemos la cámara en modo programa directamente apretamos y disparamos en el caso de tener la tarjeta iríamos a modo prioridad de la apertura de diafragma donde podemos cambiar las diferentes aperturas de diafragma mediante este botón y la cámara automáticamente nos daría la velocidad de obturación si volvemos a apretar el botón de modos nos vamos a modo manual donde modificaríamos las velocidades de obturación mediante estos dos botones y presionando este botón de aquí modificaríamos las aperturas de diafragma y por último tenemos el tercer modo donde sería modo prioridad a la velocidad de obturación donde nosotros modificaríamos las velocidades de obturación mediante estos botones y la cámara automáticamente nos pondría las aperturas de diafragma 1 sobre 500 1 sobre 1000 en el caso que tengamos el flash activado sincroniza a 1 sobre 60 básicamente ese es el funcionamiento de nuestra minolta dinax 5000 i bueno amigos ya sabemos cómo funciona nuestra minolta dinax 5000 i ahora lo que vamos a hacer es probarla vamos a ponerle un carrete y vamos a salir a la calle a hacer fotos pero eso será la próxima semana así que no olviden de suscribirse al canal darle click a la campanita y esperar que suba el próximo vídeo así que amigos desde ya muchas gracias y hasta siempre y